Volvemos a la provincia de Mendoza. Vamos a conversar con Elizabeth Marincac, directora de turismo de la Municipalidad de Tunuyán. Buenos días, bienvenida a Lugares de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, buenos días a quienes nos están escuchando. La verdad que es un placer comunicarnos desde acá, desde Tunuyán, la provincia de Mendoza. Bueno, el placer es nuestro y te agradecemos este contacto. Ubicanos, ¿dónde está el municipio y cómo se accede? Bueno, en la provincia de Mendoza se encuentra el departamento de Tunuyán. Está a 80 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Mendoza. Y si no, otro punto de referencia que solemos dar es desde la ciudad de San Rafael, 160 kilómetros también. O sea que estamos como en el corazón de la provincia de Mendoza, el corazón del Valle de Ucos, como es nuestro eslogan de turismo. Y se puede acceder por ruta 7, por ruta 40, luego, o sea, por ruta 7 y ruta 40, o por la ruta 40 y luego en lo que es el destino tiene diferentes accesos que ya son rutas provinciales. ¿Y cuáles son los atractivos turísticos que ofrece la zona? Bueno, nosotros tenemos como tres productos muy bien marcados. Uno es la montaña y todo lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas. Después tenemos el enoturismo. El enoturismo hay alrededor de 38 bodegas en el departamento, en donde cada una tiene experiencias muy diversas en cuanto a si es bodega familiar, si es pequeño o bodeguero, si tienen bodegas de alta gama y con muchísima conformación arquitectónica. Mucha gente viene a visitarlas solamente para ver el espacio. Y luego tenemos lo que es el río Tunuyán, que es otro de los atractivos, donde ahora hace muy poquito se inauguró un paseo gastronómico a la orilla del río y ahí se pueden realizar diferentes deportes acuáticos o experiencias acuáticas, como es el rafting o el pack rafting o el kayak. Bueno, desarrollemos cada una, porque es muy completa la propuesta y muy variada. Sí, sí, la verdad es que es un destino pequeño, porque hace 30 años que empezó con el tema del turismo, sobre todo impulsado por el enoturismo, entonces fue creciendo. Y acá lo que teníamos era, otra cosa que me olvidé de comentarles, en estas áreas naturales protegidas tenemos un paso, que es el paso, el portillo, que es un paso sanmartiniano, lo utiliza San Martín cuando regresa de la gesta libertadora y en 1823, el 29 de enero, se encuentra con el coronel Olazaba. En ese evento surge lo que es nuestro ícono turístico, que es el manzano histórico, ubicado en el distrito de Los Chacalles. Así que ese paso es reconocido internacionalmente, porque vienen muchas personas a hacer turismo y a recorrer ese mismo paso, que utilizó San Martín para hacer una experiencia que solamente se puede cruzar a pie o a lomo de mula, que dura entre tres y seis días, y el contacto con la naturaleza y con la grandeza de la cordillera de Los Andes. Paso que también utiliza Darwin para describir, diez años más tarde, esa zona, y es el primero que retrata, el primer naturalista que retrata este paso. Así que, bueno, tiene esta impronta histórico-cultural muy, muy arraigada, la parte ambiental también, porque es zona de áreas naturales protegidas, justamente dos áreas naturales protegidas en la zona de Los Chacalles, y bueno, la verdad es que lo que tiene de interesante es que la montaña está abierta a los turistas, es decir, que uno puede realizar senderismo, trekking, actividades de recorrer, de poder disfrutar a la orilla de un arroyito de montaña estas experiencias. Así que realmente es muy interesante poder recorrer la reserva. A propósito de Los Chacalles, felicitaciones por ser uno de los ocho seleccionados para representar al país en el certamen de la ONU Turismo. Contanos, por favor, deben estar extasiados. No damos más de tanto orgullo, porque realmente hemos sido reconocidos, luego de un proceso de muchísimo trabajo, de una revisión minuciosa de la documentación, de haber evaluado y recorrido todo el territorio para poder postular. La postulación la hicimos a principios de abril, el día 7 de abril entregamos la postulación, bueno, pero todo este trabajo previo fue hacer documentación, ir y visitar, revisar en las bibliotecas y en los archivos digitales, saber qué es lo que nos pedían, y una de las características que tenía que tener el distrito era el tema de la población, que teníamos que tener una muy baja densidad de población y que podían postularse localidades de hasta 15.000 habitantes. En el caso de Los Chacalles, nosotros tenemos 270 habitantes en el distrito en 102.500 hectáreas. O sea que el criterio de la baja densidad lo cumplíamos perfectamente. De sobra. De sobra. Exactamente. Y la extensión del distrito tiene justamente estas dos áreas naturales protegidas, o sea que se crean en el año 2012 para proteger todo esto de diferentes acciones y tiene un componente social muy importante porque quiere cuidar los paisajes y justamente la cultura, digo, con esto que te mencionaba, de San Martín, del paso de Darwin, esto de tener monumentos, se conmemora siempre los 17 de agosto, la gente va y disfruta del manzano histórico que es justamente el ícono turístico del distrito de Los Chacalles y se realiza un desfile civil comilitar en honor a San Martín. Así que, bueno, realmente es muy importante la preservación que se hace porque también tenemos un museo, un sendero sanmartiniano biográfico, un monumento de 1950 que se llama Retorno a la Patria que tiene una característica que es el único monumento en el mundo en donde San Martín está de civil. El resto de los monumentos siempre está con sus atuendos militares, en cambio en este está de civil y representando justamente lo que tiene que ver con Chile y Perú porque tiene un poncho y una chupaya chilena y un poncho peruano. Así que realmente es muy interesante poder disfrutar de todo ese recorrido que es el Parque San Martíniano y por supuesto está el árbol histórico que se preserva de generación en generación y ahí uno de los encargados lo viene cuidando primero su padre y luego él. Así que tenemos ese honor de ir resguardándolo. Decime por favor que tiene un hijo, un sobrino, alguien para seguir. Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Tiene, tiene, tiene. Porque la verdad es que la impronta es nuestro ícono turístico y también hablando con gente cuando hicimos la preservación de todo este patrimonio local nos contaban que la idea de uno de los pioneros que era el doctor Scarabelli era ir generando hitos para poder recordar este paso o San Martíniano. Entonces uno de los hitos fue el monumento que se inauguró en 1950 con mucha ayuda de los vecinos juntando rifas y haciendo actividades para poder construir ese monumento y imagínense lo que fue traerlo desde Buenos Aires. También eso hace mucho a la tradición de, bueno, de cómo se logró la construcción del monumento y cómo se pudo poner porque estamos hablando que Tunuyán en el año 50 las rutas y los caminos eran muy complejos, no como ahora que están asfaltados. Así que esa también fue una odisea poder concretar la construcción y la inauguración del monumento. Y bueno, la parte sanmartiniana, como decíamos, en su museo Retorno a la Patria comenta todos estos hechos además de hacer un homenaje a San Martín y al encuentro con el coronel a la Zabal que justamente es con quien descansa bajo una tienda de ponchos según dice él en sus memorias con su padrino de bodas que era San Martín. ¿Cómo es la vida de estas menos de 300 personas que viven en los Chacalles y cómo va a cambiar de acá en más con esta nominación? Bueno, la vida en la zona de los Chacalles tiene muchas contingencias climáticas. Hoy, más temprano cuando nos presentamos hablamos del viento sonda. En una época tiene viento sonda, después tiene nevadas, por supuesto, el tema de las heladas, los fríos, es mucha amplitud térmica que hay y la mayoría de los que habitan se dedican a la parte ganadera, la parte de cría de ganado de equino, también vacuno y caprino. Tienen esa actividad. Además de trabajar del turismo, porque han podido desde esta actividad turística que es el cruce de los Andes poder brindar el servicio de arrieros para que las empresas puedan cruzar y mantener el ganado y todas las técnicas, que esas técnicas son exactamente igual que como se hacían hace 200 años, que eso también es parte del patrimonio que tenemos. ¿Y tienen armada una estructura hotelera o lugar para que la gente, los turistas que supongo que empezarán a venir en más cantidad, se puedan quedar en esa zona? Sí, totalmente. Hay un desarrollo turístico muy importante. Hoy Los Chacalles cuenta con 1.800 plazas en donde, como decía, originalmente el paraje Manzano histórico fue creciendo y albergando al turismo de cercanía en ese momento. Las personas de Mendoza venían y tenían su casa de fin de semana en Los Chacalles y luego eso fue creciendo con el turismo ya más nacional e internacional en donde se desarrollaba más el turismo tipo cabaña de montaña. A partir de la década del 90 comienza el desarrollo enoturístico porque en el Pedemonte hay viñedos, empiezan a implantarse viñedos porque el terror de Los Chacalles que aparte tiene su IG, su IG es su indicación geográfica determinada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura tiene unas características especiales que hacen que los vinos de Los Chacalles sean reconocidos en todo el mundo. Entonces las experiencias enoturísticas también son de las más variadas. No es solamente la visita tradicional de entrar a la bodega sino que también se puede realizar degustaciones, catas a ciegas, armar el propio blend, catas verticales, catas horizontales. Me tenés que explicar qué es cata vertical, cata horizontal, catas ciegas, andá de a una. Bueno, catas ciegas es que con los ojos tapados uno tiene que ir determinando qué varietal o qué es lo que está degustando, solamente utilizando el olfato. Yo no soy enóloga, pero bueno, he visitado por ahí varias de estas experiencias y lo voy a contar desde mi experiencia. Excelente. La cata vertical es una sola línea de un varietal y que va viendo cómo muta a través de los años. Entonces, son diferentes añadas del mismo varietal. Y la otra es del mismo año diferentes cortes. Entonces, tienen como para ir probando lo que pasó en ese mismo año. la idea es que puedan disfrutar, como decía, no solamente con la parte del vino, sino también con la parte de la combinación con la gastronomía y el maridaje que también se puede realizar en las bodegas. Es decir, con qué se puede degustar mejor cada uno de los tipos de vino que ofrece. Entonces, bueno, esas son experiencias de todo tipo y para todo gusto. Y también están quienes recién se inician en el mundo del vino y para gente que está muchísimo más entrenados. ¿Cuántas bodegas hay en todo el Valle de Uco y cuáles son las que se destinan puntualmente a lo turístico? Bueno, en el Valle de Uco alrededor de unas 60 bodegas tenemos, 38, como les decía, en el departamento de Tunuyán. Y, bueno, de las 38 nosotros tenemos 30 aproximadamente que se dedican al turismo. Incluso las otras 8 tienen algún mínimo contacto con el turista porque tienen puntos de venta. Entonces, también los informamos para que los turistas que quieran y deseen comprar vino no necesariamente tienen que conocer la bodega, sino que pueden ir y comprar directamente bodega. Porque a veces los turistas, eso es como que lo valoran mucho, poder comprar desde la boca está despendio de la bodega. Así que, en eso tenemos una amplia variedad y de alguna forma u otra todas se van como relacionando con el turista de alguna manera. Hay muchos que incluso en la capital están ofreciendo el paquete completo. La bodega te lleva desde el aeropuerto hasta la bodega, te ofrece el hospedaje, toda una semana completa. Sí, sí. Por eso digo, hay tanta variedad de experiencias porque alrededor de 10 tienen la bodega, el alojamiento en bodega y lo que es la gastronomía. Que tiene todo integrado en el mismo producto turístico. Mucha gente por ahí opta por alojarse en bodegas, otros no. Se alojan en alojamientos, en hoteles o en cabañas y luego realizan dos o tres bodegas. Digo dos o tres porque hay veces que escuchamos turistas que quieren hacer muchas bodegas y nosotros no lo recomendamos. Simplemente que les decimos que para poder disfrutar en un día de una bodega de todo lo que ofrecen con tres bodegas ya es mucho porque las distancias son largas y que hay que coordinar siempre de antemano como recomendación porque si no después cuando llegan a la bodega por ahí no tienen turno y tienen que optar por otra. Elisabeth algo anticipaste sobre el turismo aventura pero ¿qué otras actividades se pueden realizar? Bueno el turismo aventura tenemos el fuerte como les decía en los Chacayas en el cruce de los Andes recreando esta experiencia y después tenemos la parte bueno que eran cabalgatas cortas también no solamente tenemos que irnos cinco o seis días a la montaña sino que podemos hacer un paseo y se puede combinar la cabalgata entre viñedos bicicleta o mountain bike entre viñedos se puede realizar en campos de la misma reserva natural que están los puntos habilitados para que puedan disfrutar de esa cabalgata generalmente el paseo del domingo es poder ir al manzano histórico y hacer una cabalgata en algunos casos van a almorzar en el paseo gastronómico que también tenemos ahí en el manzano histórico y lo que se hace es como una recorrida entonces hay mucho turismo local los días domingo que aprovechan la parte gastronómica una pequeña cabalgata y la visita a nuestro museo y con eso tenés una salida perfecta para disfrutar de Tunuyán en el en el fin de semana y el río la ciudad del agua la ciudad del agua que ahora hace muy poquito inauguró un nuevo paseo gastronómico de cara al río que eso nosotros no teníamos según lo que habíamos escuchado de los relatos es la primera vez que se hace una bajada al río tan cercana y que lo puedan disfrutar los vecinos y los turistas por supuesto para poder aprovechar el río el año pasado se reinauguró el parque La Lombardía en donde se han realizado espacios de mate espacios de una plaza canina para poder ir a pasear con las mascotas un circuito de mountain bike y este paseo que a la orilla del río tiene una serie de contenedores que están adaptados para ser locales gastronómicos así que también una tarde perfecta porque el río generalmente y sobre todo en cualquier época del año que lo visitemos tiene diferente paisaje que lo acompaña ahora por ejemplo lo que vemos siempre de fondo son las montañas nevadas nuestra cordillera principal y frontal que es la que se ve desde Tunuyac En cuanto al alojamiento hablamos de que hay muchas cabañas hay algunas bodegas en las que me puedo quedar hay hoteles hay camping también Sí contamos con cuatro camping municipales que están en la zona justamente a los pies del monumento este que comentaba más temprano el monumento Retorno a la Patria y ahí tenemos por eso también es la riqueza que tienen los chacalles la diversidad de pasar de un camping a una bodega de alta gama donde uno puede alojarse y en una especie de resort la verdad es que es muy importante saber eso que la diversidad que tenemos es para todos los bolsillos y para todos los públicos y para todos los gustos les gusta la parte gastronómica hay muchísima oferta de hecho hay un sector ¿qué podríamos comer? bueno acá tenemos siempre platos más estilo fusión en donde se combina la carne asada con diferentes variedades de ensaladas en la época del choclo tenemos platos con humita siempre tratando este criterio de la sostenibilidad ¿no? de que cuando uno pide un plato sea con frutas y verduras de la época y del lugar para cuidar nuestro ambiente y nuestros recursos entonces siempre la oferta está relacionada a lo que es la oferta de temporada ¿sí? entonces en la época de humita se pueden degustar unas humitas que es un plato típico muy local muy que se realiza en Tunuyán el tomaticán y luego lo que es los membrillos que es otro de los platos ¿sí? membrillos y duraznos que son las frutas que están ahora en Tunuyán con mucha producción y generalmente se los combina para poder realizar postres y diferentes combinados también con entradas todo acompañado con uno de los mejores vinos del mundo totalmente siempre acá cualquier cosa se acompaña con uno de los mejores vinos la verdad que sí tenemos esa la mejor agua y uno de los mejores vinos o sea los mejores vinos las mejores cepas Elizabeth para ir cerrando te agradecemos nuevamente este tiempo ¿podemos mencionar las otras localidades del municipio de Tunuyán? sí las tenemos la que nominaron desde la ONU Turismo que va a representar a la Argentina en este certamen que es los Chacalles luego tenemos la localidad de Vistaflores o el distrito aquí está dividido administrativamente el departamento por distritos y está Vistaflores está Villa Seca Los Sauces Campo de los Andes Los Árboles Colonia Las Rosas La Pintada El Totoral La Primavera y el centro ciudad creo que no me olvidé ninguno qué lindos nombres El Algarrobo me estoy acordando aquí que está límite con Tupungato Y el Tunuyán ¿de qué viene el nombre? Bueno Tunuyán significa tierra de temblores pero no lo decimos mucho para que no generar pánico Bueno no nos está escuchando nadie No hay problema Tierra de Temblores es el vocablo que sería la traducción de Tunuyán de ahí deriva ¿Tenemos vías de contacto? ¿Redes? Sí para seguirnos nosotros tenemos las redes de turismo que es arroba vivitunuyán en Instagram y además en la página vivitunuyán.com podemos ver la oferta integrada del municipio del destino turístico así que en la parte de atractivos pueden ver todos estos atractivos que estuvimos comentando y además en la parte de prestadores tenemos cada uno con su página para que puedan ver fotos y que puedan saber de qué trata cada uno de los alojamientos están separados por rubro y cualquier cosa también nuestro teléfono de contacto es 2622 413 102 de 8 a 23 horas con una amplia atención para los turistas Última Elizabeth ¿Cómo se preparan para la temporada de invierno? Bueno con mucha expectativa con esto de la nominación de los chacalles esperando que aquellos que nos están escuchando puedan venir y visitarnos y corroborar las bellezas que les fuimos contando y cómo el turismo realmente es un honor para nosotros recibir a quienes nos visitan gracias que tengan una gran temporada ya se vienen los fines de semana largo las vacaciones de invierno así que a seguir trabajando muchas gracias por la nota Elizabeth Marincac directora de turismo del municipio de Tunuyán en la provincia de Mendoza pasó por lugares de la Argentina de la Argentina